hola familia de youtube buenos días buenas tardes buenas noches el lugar donde se encuentren bien bienvenidos una vez más a este nuestro canal e pro para los que no me conocen mi nombre es epifanio barril vestuero conocido como epiblast y hoy les traigo un nuevo vídeo donde hablaremos de las expediciones españolas hacia el golfo de guinea espero que el vídeo sea de su agrado si es así déjanos un like suscríbete activa la campanita para no perder ninguno de los vídeos que voy subiendo en breve estaré de vuelta en vídeos pasados hemos hablado de la llegada de los españoles a los territorios del golfo de guinea que se encuentra en áfrica hemos hablado también del asentamiento inglés y hoy nos toca hablar de las expediciones españolas en primer lugar empezar diciéndoles que juan josé la reina y barri comandante del bergantín nervión y comisario regio para la isla de fernando poe proclamó la soberanía española en dicha isla cambiando nombres ingleses ya que el vídeo pasado hemos visto que los ingleses si pusieron sus nombres cambiaron el nombre de la isla de fernando poe y esos nombres lo cambiaron por los nombres españoles y organizó la vida administrativa de la isla en cuanto a la expedición decirles que la expedición llevada a cabo por el profesor de náutica moros morrellón proponía la posibilidad de una colonización agrícola y mercantil ello provocó el interés del gobierno español a los territorios del golfo de guinea y una nueva expedición dirigida por josé la reina llegó a clarence en 1843 cuando la ciudad dominaba los mercaderes ingleses o británicos y los misioneros anabaptistas quienes habían inculcado una forma de vida inglesa la arena una de la lucha que llevó a cabo fue hacer o recuperar parte de los de los que habitan en el territorio que acepten la soberanía española proclamó la soberanía de isabel segunda cambiando algunos nombres español tal como dije antes que ya estaban en inglés por ejemplo se llamaba clarence city ahora ya lleva el nombre de tanta isabel desde que hemos ido hablando sobre guinea hemos visto o guinea 4a la netamente la isla de bioco hemos visto que primero se llamó formosa luego fernando po después clarence city ahora santa isabel que es a nombre de la reina isabel segundo y nombró gobernador a big ford que fue un comerciante inglés además visitó corrisco estableció relaciones cordiales con los habitantes de corrisco y firmó un tratado con el rey boncoro primero quien aceptó la soberanía española también visitó la isla de anobón las eloveyes las regiones de cabo san juan con todo ese paseo con todas esas exploraciones o esas visitas volvió a españa el mes de mayo de 1843 llevando importantes informes esos informes fue revisada por una comisión esa comisión está integrada por diversos ministerios y gracias a ello forma la base de la colonización por ello los informes que se encontraba o que contenía la documentación que trajo la arena pues le ofrecieron le mandataron una segunda expedición algo que no llega a ocurrir porque él ya no se va entonces es cuando guillermán lo utiliza como base de su expedición porque es el que tenía que ir en ese momento mientras tanto que hablaban de otra expedición big ford que estaba como gobernador en la isla en fernando po pues se le complicaba el mandato una forma de complicar la gobernación en la isla que está todo ello por la llegada de un grupo de anabaptistas misionero anabaptista que es una secta que ese grupo procedía de jamaica quienes provocaron tensiones con los comerciantes lo cual ellos apoyaron al gobernador big ford es decir que el gobierno español apoyó e hicieron ver al gobierno británico que no debía haber otra religión aparte del catolicismo en la isla después de todo ya guillermán de aragón ya va para su expedición esto en 1845 fue una expedición que fue impulsada por la sociedad de fomento de las colonias de centro áfrica el objetivo de la expedición era llevar un centenar de artesanos y labradores que extendieran las costumbres españolas se pusieron los nombres españoles a lugares de la isla de fernando po pero encontró una dificultad había dificultad a una zona que tenía todo carácter inglés la forma de vida el idioma la moneda e incluso el gobernador y hermano de aragón también aseguró la soberanía española también en anobón firmando un nuevo tratado con el rey boncorro donde se hacía referencia a los islotes corrisco y el obel como zonas bajo la autoridad del rey de corrisco territorios que fueron disputados por francia y la corona española eso desde 1860 la expedición de guillermán tuvo un carácter misional y política debemos tener en cuenta esta parte ya que en ella iba también el padre usera primer capellán español en la isla de fernando po guillermán valoró las posibilidades forestales comerciales del territorio y aconsejó la expansión hacia el continente porque él consideraba que fomentar el futuro hacia el sistema agrícola hacia la agricultura era más importante que la ocupación militar hablando del padre jerónimo usera y alarcón él mismo se ofreció ir a guinea como primer misionero católico antes de venir preparó un ensayo sobre la lengua africana que él había aprendido con los dos africanos llevados a españa que es él el ñano esos africanos fueron llevados por la arena quienes fueron llevados para su evangelización y su formación formación educativa pero estuvo el padre usera en fernando po solo tres meses por las enfermedades tuvo que volver no obstante pudo conocer la realidad de la isla y de su gente de forma vamos a decir suficiente suficiente para aquel momento ya que la población tampoco era tanta y todo ello escribió una memoria abrió una pequeña escuela y compuso un vocabulario en la lengua bubi los dos africanos que se llevaron a españa para su formación fueron curmenes todo ello con la intención de occidentalizarlos pero cuando iba guillermán llevó a esos dos curmenes ya bautizados y convertidos en sargento en cuanto a los intereses comerciantes podemos darnos cuenta que un año después de la expedición de guillermán se fundó la sociedad mercantil española con el fin de colaborar en la conservación y el fomento de fernando po y anobón españa tuvo muchas dificultades para llevar a cabo su colonización esto debemos tener en cuenta por una parte porque los términos que establecieron en el tratado de la represión de la trata de negro el cual habían firmado por inglaterra hacía muy difícil el contacto de los barcos españoles con las costas africanas ya que los barcos se consideraban negreros cualquier barco que pasaba se pensaba que hacía ese trabajo a pesar de tantas dificultades pero hay una compañía de barcelona que crea una tienda o unas factorías allá para ello será muy importante el interés de la riqueza forestal entre ellas aceite de palma lo cual tenían ventaja de integrar los bubis al respecto con todo ello la expansión comercial de santa isabel era un hecho de hecho de hecho vaya la redundancia se centraron más por parte de riaba donde era concepción viapa lo cual va a dar enfrentamientos con los curmenes que se encontraban por parte de riaba donde se han expandido para sus tareas forestales por ejemplo el aceite de palma que ya hablamos antes había una empresa gaesa estaba maule y otros lugares que sacaban ese producto eso hará tener enfrentamiento con los curmenes lo cual ellos lo que hacen es trasladarse a la parte del oeste que es y asentarse o afincarse en la bahía de lubá en vídeos próximos vamos a ver los intereses misionales que ellos tenían para la isla de fernando po para el golfo de guinea si tiene alguna duda puede dejarlo en el cajetín de comentarios y espero que el vídeo haya sido de su agrado si es así no olviden dejarnos un like suscríbete active la campanita para no aprender ninguno de los vídeos que seguiré subiendo posteriormente les quiero mucho pero me prefiero chao y hasta pronto